muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos nuevo capítulo ya sabéis ya toca nuevo capítulo de este little hops bueno little hop este pueblo tan misterioso estamos en las afueras ni siquiera hemos llegado propiamente dicho al pueblo vale hemos sufrido un pequeño accidente de tráfico manejamos a los cinco protagonistas aunque ahora sólo llevamos a tres porque dos protagonistas en el capítulo anterior se separaron y fueron por otro lado lo cual yo no sé si del todo es buena idea pero bueno vamos a continuar tenemos que atravesar este pequeño vamos a llamarlo puente puente sí puente y estamos en lo que es en las afueras despega unas afuera del juego de las afuera del puente atentos aquí ahora está gracias 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 fijaos que parece que nuestros personajes están están sufriendo una especie de alucinaciones o algo así el tipo ese que hemos visto que parecía que tiene una rueda en el brazo no tienes esa criatura luego resulta que la vince si sé que hubo juicios por brujería el little hop y en salen que pasó te puedes hacer una idea porque se cargarían a un montón de personas acusándonos de brujería y siendo inocentes falla el doblaje a veces hay veces que no algunos de estos no están doblados no sé muy bien este fallo que tiene el juego todo bien todo bien te ves mal todo bien sí gracias más o menos pero hay algo que es difícil es difícil digerir lo que hemos vivido esta noche lo afrontamos como podemos John siente la necesidad de ser el líder el macho alfa mientras daniel y taylor sienten otra necesidad más mucho más animal a mí la verdad que me importa poco la relación que tengan los otros dos como lidias con esto soy una superviviente soy una superviviente un matrimonio y un divorcio completamente agotadores te curten ya te habrás dado cuenta de que solo puedes contar con una sola persona tú mismo mmm no termino estar del todo de acuerdo eh no nos des por perdidos si estamos juntos al final todo saldrá bien no lo veo claro hablas como daniel volvamos con john muy bien pues volvamos con john a ver aquí hay algo símbolos otro muñeco de esos y claro ahora lógicamente no hay nada bueno estoy un poco horda y aire con estas especies de ilusiones eh que están viviendo nuestros personajes eh no sé si son alucinaciones ilusiones no todo claro a ver john nos cuentas algo estás bien parece que no doy la talla ni nunca la daré a ojos de ángela me siento responsable de todos estáis a mi cargo como manejarías tú la situación eh optimismo siempre optimismo intentaría ser optimista y tratar de hacerlo lo mejor posible no sé si lo mejor posible puede solucionar lo que está pasando aquí lo que vimos antes ¿crees que fue algo sobrenatural? pues sí yo empecé a creer que sí desde luego lo parece la niña rara en la niebla la mierda esa que estaba en la intersección que no pueda explicar que vimos no significa que vaya a aceptar conclusiones extremas eso hicieron en Little Hope durante los juicios por brujería tomaron malas decisiones basadas en muy pocas pruebas mmmmm pues sí a fin de cuentas es tomar decisiones basadas en pocas pruebas lo pillo nuestro objetivo no es demostrar lo sobrenatural o esotérico o lo que sea sino salir de aquí no me gusta como suena no hay de que preocuparse bueno a ver una pequeña cabaña en el bosque que coño espera esperas a ver tranquilos eh contener la respiración El vacío Un gato, tío Joder ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Algo se mueve ahí dentro ¿Y qué estás haciendo tú? Me estoy echando un vistazo ¿Esto no es allanamiento? Será nuestro secreto En fin No hay nadie Vale Muy bien Vamos a ver Aquí hay algo que mirar ¿Qué dice? Magia moderna y rituales Ronald Nilsson Magia moderna y rituales Es la guía definitiva sobre la magia en la era New Age Frente a la magia para prestidigitadores Este libro, escrito para que los practicantes afinen sus conocimientos y su arte Examine en detalle todos los aspectos de la magia moderna Y ofrece a los lectores una variada selección de rituales para practicar Muy bien A ver Uff Cuando son tan largos los textos no los voy a leer Porque si no nos tiramos todo el día leyendo Lo voy a dejar un poquito por si lo queréis leer vosotros ¿Vale? Yo lo voy a leer un poco por encima Ya sabéis Pausad el vídeo tranquilamente Y podéis leer el texto Además Puse subtítulos grandes Para cuando me decís No, es que los subtítulos son muy pequeños No se ven bien Están muy grandes Muy bien Vale A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso que hay ahí abajo? ¿Una caja? ¿Una caja? No sé ¿De zapatos? ¿O algo así? No Una caja ¡Uuuh! Una caja metálica con un revólver Cuatro balas Cuatro balas Rumba actualizado Andrew encontró una pistola en la cabaña ¿Has acabado de fisgar? Vamos a ser serios Encontré un arma He encontrado esto ¿Qué coño haces con un arma? Estaba debajo del suelo Deberías haberla dejado Las armas son peligrosas Ya tenemos suficientes problemas Eh... ¿Qué hago? Vi un flashback Donde él disparaba con la pistola a alguien Venga Me la voy a quedar por si acaso Me la quedo Con la noche que llevamos ¿Quién sabe si hará falta? Lo que no hace falta Es matar gente Bueno, tampoco le había dicho Que vaya a ponerme a matar gente ¡Qué mujer más extremista! ¡Por Dios! Guárdala bien Y no la saques No quiero volver a verla Venga, vale Camina Andrew le mostró la pistola a Ángela Pero decidió quedársela A pesar de la reticencia de esta Espera un momentito Porque parece que nos ha echado Y no sé si había algo más por mirar Vale Vale, está la caja Vacía Un pequeño mueble Vámonos Vale, el diario Por aquí Una silla Pues no sé muy bien De quién será esto Pero vamos Donde ha escondido La pistola La puede encontrar cualquiera Realmente Vale No hay nada más Venga, sigamos A ver ¿Qué es esto? Otra vez ese dibujo El del muñeco ¿Qué clase de lugar es este? Vale ¿Y John dónde está? ¿Le hemos perdido? Profesor Ah, está ahí Vale A ver Andrew viene cargado ¿Qué? ¿Un arma? Estás loco Vale, genial Ángela le dijo a John Que Andrew tenía un arma Eh, no Defensa Ha bajado la relación con él Lo que hay en la niebla Mejor tener el arma Y no usarla Que no tenerla Y necesitarla Las probabilidades De que te disparen Aumentan Si llevas una encima Mira Si la pistola Te hace sentir seguro Pues quédatela La verdad es que da igual Nos ha tocado el gordo Quizá haya una radio O un teléfono O el conductor del bus Busca algo para romperlo De un golpe Vale Eh, esto es el departamento De policía ¿No? A ver Little Hope Sí Departamento de policía Hay que buscar algo Para romper la ventana Y colarnos por ahí Y digo yo ¿No será mejor Intentar entrar Por la puerta principal? Digo yo, eh Mira Ahí vi algo ¿Eso qué es? Una piedra Con esto podemos romper el cristal Dame Ya lo hago yo Vale Yo puedo Vale Si quieres Cualquiera podría No cualquiera ¿Romper una ventana A esta distancia? Cualquiera puede hacerlo Si te puede la presión Deja que lo haga otro No me puede nada Como veas ¿Te quieres callar? ¿Queréis terminar de una vez? Vais a conseguir Que el cristal se rompa solo Para acabar con su sufrimiento Vale ¡Trike! Derechito a las grandes ligas ¿Crees que un novato Lanzaría así? Parece seguro No sé yo Si meternos en el departamento policía Rompiendo una ventana Me parece la mejor manera Pero bueno Chupado Te toca Vale Tenemos el control de Dania Él va con la luz del móvil Por lo que veis No sé si por aquí atrás Habrá algo No Vale Vamos a continuar Bueno Sabemos que los otros tres Están ahora mismo En la comisaría de policía ¿Crees que la mujer se parecía a Angela? No sé que fue lo que vio John Y no pienso quedarme A averiguarlo A ver Nada por aquí Eso es Un autobús Parece Una casa No será nada Ah no No es una casa La escuela Vamos a ver ¿Por qué cerraría en el colegio? Olvídalo Aunque consigas cruzar No pienso ir contigo Nunca me gustó el colegio Vámonos Parece que no hay salida Creo que he metido la pata Eh Da igual Vinimos Aumenta la relación Sí Bueno Pues el autobús que hemos visto Se trata de un autobús escolar Todo claro Mira Algo brilla ahí Propiedad en venta O tierra en venta O terreno en venta ¿Quién querría una casa aquí? ¿Qué pasa? La niña ¡Eh! ¡Espera! A ver Little Hope 1692 El puente de Little Hope Me lo indica Lo que pasa Que ¿Dónde estamos nosotros? Bueno Vamos a traer a la niña A ver qué pasa Se ha metido por aquí ¿Qué pone ahí? Little Hope ¿Qué pone? Es que no lo veo bien A ver Ilumina con la linterna Eh Playground Como parque de juego ¿No? Será esto lo que hemos oído Este lugar acojona Mucho Mira Algo brilla allí Encima de los bancos No pienso Un dibujo Que está un poco roto Sujetado por una piedra No me dice nada A ver No me deja interactuar No me deja interactuar En el dibujo Se ve a alguien No sé Se ve Se ve de dos personas Pero no sé No sé muy bien Lo que es Ya está el perro del vecino Otra vez ladrando No sé qué demonios lo pasará No sé si lo oiréis de fondo Rumba actualizado Daniel y Taylor Vieron a una niña Correa hacia el parque Preocupación ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Aquí está ocurriendo Algo muy raro ¿Es la misma niña Que vieron Angela y Andrew? Pues ni idea ¡Eh! No hagas eso ¿Qué cojones Está pasando? Dime que esto no es real Silencio O me atraparán ¿De qué hablas? Marchad O me encontrará Muéstrate Mary Sé muy bien Que estás ahí Por favor Soltadme Te dejaré ir Si prometes No revelar Nuestro secreto Basta de juegos Poeriles Me mostrarás respeto Y te quedarás callada No Eh Suéltala ya Un bastuizado Daniel exigió al cura Que soltara a Mary ¿Qué magia es esta? Se me han herado los huesos No he hecho nada Amy es la bruja Ella conspira con el maligno La vi en el bosque rodeada de espíritus Soy inocente Hallaré la verdad Sí Mary afirmó ser inocente Ante el cura Y culpó directamente A Amy Ya Ven conmigo Niña Muchas gracias Silencio Niña ¿Puedo saber Qué ha pasado? Las dos niñas Deben estar relacionadas Está muy claro No No lo pillo Es hora de irse de aquí Vámonos Te sigo Bueno Lo que parece aquí que pasa Es que Las dos niñas Están relacionadas ¿Vale? Y interactuar con una Es como si interactuaras con otra Algo así parecido Parece que hay como saltos en el tiempo Volvemos atrás A 1692 Cuando Algo debió pasar En este pueblo Bueno Sigamos A ver Una postal ¿No? Sí A ver qué dice La postal ¿Qué es? Empresario desbloqueado Piedra chamánica Se veía Ángela Escalando una pared Y algo que la enganchaba Por los pies Wow Bueno Me alegra que estés Saldremos de esta ¿Vale? Vale Vale Por aquí no veo nada más ¿Eso qué es? Una casa Puede que haya alguien Quizá nos ayuden Vamos Te ayudo Atentos a los botones Busca otra salida de Little Hope Es un camino A ver Es que el hecho de que se hayan cerrado No sé yo si es buena idea Caminos separados Me gusta ese título Para el Para el nombre del capítulo Caminos separados A ver qué es esto Por aquí mira esto Vamos secreto Carteles viejos y deteriorados De una protesta Contra el cierre de la fábrica De Little Hope Y la venta de un terreno De la familia Carver Esperanza para Little Hope Los Carver quieren cerrar la fábrica Y vender la tierra Desarrollo Daría como resultado Y sería devastador Para la comunidad El sindicato ha presentado Una oferta Para salvar la fábrica En nuestro pueblo Firma nuestra petición Para convencer a la familia Carver De aceptar la oferta Del sindicato Y dar marcha atrás En su decisión Solicita más información Al personal de correos O del ayuntamiento Ciudadanos de Little Hope Y TELUA No sé qué será eso Local 618 Vale Lo de la fábrica de telas Ya lo mencioné anteriormente Vale Nada por aquí A ver ¿Qué es eso que está abriendo ahí? Nuevo secreto Detengamos el cierre de la fábrica Pancartas de protesta Pancartas desechadas de una protesta Contra el cierre de la fábrica Rabenden La familia Carver Intentó vender la fábrica En un acuerdo Inmobiliario Vale Creo que esto Lo podremos empujar Y colarnos por la ventana Tiene toda la pinta A ver La puerta va a estar cerrada Claro Busca cómo entrar en la tienda Bueno A ver ¿Qué es eso que está abriendo? Y ahora vamos a revisar el contenedor ¿Qué pasa? Échame un cable Voy a por la escalera ¿En serio? ¿Vas a entrar? Eh... ¿Sugerencias? Pues... ¿Sugerencia? Sí No meterse en sitios oscuros Con la noche que estamos teniendo Eh... Enseguida vuelvo Enseguida vuelvo Si ves algo raro Pega un grito Y vendré Vale Lo haré Vuelvo en nada Prometido Bueno pues En vez de entrar por la ventana Que estaba al lado de la puerta Nos hemos complicado Dame tu móvil ¿Para qué? Por la luz No se ve Date prisa Lánzalo Ya estoy ¿Es seguro? Parece Vale Abre la puerta Te digo Examinar Ponía ahí Un documento Aviso de cierre Efectivo el 28 de junio del 75 Les informamos que la tienda Echa en el cierre El sábado 28 de junio Por desgracia Debido a la caída del negocio Tras el cierre de la fábrica No podemos continuar abiertos No obstante Agradezco a todos los clientes Su apoyo a lo largo de todos estos años Con cariño Directores generales Y vino un nombre Muy bien Bueno Por aquí está bloqueada Por ahí no podemos hacer nada Sigamos mirando Vale Un agujero Para bajar abajo ¿Hola? ¿Hay alguien? Anda ¿Linternas? Pero venga ya Vale A ver Que por aquí No hagas ruido No hagas ruido No sé qué era eso, tío ¿Hola? ¿Hay alguien? No puedo pasar Hay tablas en la ventana ¿Y cómo has llegado aquí? Dando una vuelta Por la verja Así que he entrado por arriba Por tonto No, porque en la verja Te habrías atascado ¿Cómo vas? Me acompañan los roedores Vengo compañía Todos estos roedores Calma Han comido bien Ve a la entrada Te espero ahí Claro Bueno Esto es una tienda De estas Típica tienda de barrio Que venden un poco de todo Una especie de Mini mercado O algo así Espera Ya voy Relájate Ya voy A ver Por aquí hay algo Para coger Nada Venga Abre la puerta Ángela ¿Qué coño? La puerta está cerrada ¿Qué te sucede? Dime ¿Qué pasa? Pronto vendrán a por mí Cálmate, mujer ¿Quién viene a por ti? Hablan sobre mí Acusaciones ¿Y de qué naturaleza? Dicen que conspiro con Satanás Que practico brujería Eso no tiene fundamento ¿Quién lo dice? No sabría decir Eh... Vendrán No se mueva Vale Dime qué pasa ¿Cómo he llegado? ¿Y dónde coño estoy? ¡Silencio! ¿Está al tanto de los rumores Sobre Amy? Eh... ¿Qué rumores? ¿Qué rumores? Abre, Joseph De inmediato Basta de santeces Dígame ¿Qué es lo que sabe? Eh... Vi a una niña Sí que vi a una niña Cuénteme más Estaba con el cura Ella estaba Con un cura Carver ¿El que está llamando a la puerta? Mary ¿Cómo dices? Mary Mary me vio en el bosque Hace unos días Solo me ocupaba De mis tareas No es posible No le gusta Que la reprenda Quizá me denunciara Tiene mal carácter ¿Insinúas que está Tras los rumores? Es una niña Extraña Seguro Pero es excesivo Joseph Esto no acabará bien Si no haces Desacatarías una orden ¿Qué puedo hacer? Lo resolveré Lo juro Que no entren Reverendo Alguacil Traigo una orden judicial Para el arresto de Amy Mi mujer es inocente La han visto Hablando la lengua de Satán ¿Quién acusa a mi esposa? Mary Y una niña Condena a mi esposa Te entregarás al alguacil Si sabes lo que te conviene Yo la acompañaré No la dejaré sola Así no habrás De ayudarla Ten fe en la justicia No temas Hallaré pronto Una solución ¿Dónde coño estabas? Pareces asustado ¿Qué pasa? ¿Has visto algo, no? Vi a John Y a Angela O sus dobles No te lo vas a creer Pero Vi a dos personas Igual es el profesor Y a Angela Pensé que Angela Estaba flipando Con lo de los dobles Pero Pero no Eh Arrestaron a Angela Pues Arrestaron a la otra Angela La acusaban de brujería La niñita chunga Vendió a Amy al cura Y por eso la arrestaron Esa mujer Amy Está metida en un lío La hemos jodido bien En vez de salir de este puto lugar Estamos de vuelta en mitad del pueblo ¿Qué opinas? Vamos a ver qué vemos Echemos un ojo A ver qué hay Ya lo ves Saldremos de Little Hope Mientras los demás Siguen perdidos En el bosque Vaya cuchitril Hasta para este pueblo ¿Pasa algo? Sí Aquí hay algo Que me resulta familiar ¿Tienes quizás Un pasado criminal oculto? ¿Peatón imprudente? Estas comisarías Son todas iguales Tiene que haber un teléfono Por aquí Vale Buscamos un teléfono Que funcione Mira un archivo A ver qué hay Joder Se cae a trozos De lo podrido que está Nada por ahí A ver un teléfono Mira Aquí hay una placa Que nos llama la atención Antigua prisión de brujas Construida en 1684 Construida en 1783 En 1692 Durante los juicios Por brujería de Little Hope Muchas acusadas Fueron encarceladas aquí La comisaría Está construida Sobre una antigua Prisión de brujas A ver La puerta estará cerrada Claro Cerrada Bloqueada Vale A ver Nada por ahí Algo brilla allí Sigamos buscando Esa mira Nuevo secreto Condecoración Una condecoración Que recibieron Los agentes de policía Que llegaron primero Al incendio del hogar De los Clark En 1972 Anthony Clark Sobrevivió al incendio Y fue posteriormente Asuelto De todos los cargos Municipio de Little Hope Certificado de condecoración Para el cuerpo de policía De Little Hope El 16 de enero De 1972 Los agentes George Reynolds Y Arnie Hoffman Respondieron a una llamada Referente a un incendio Llegaron antes Que los bomberos Y sin preocuparse Por su propia seguridad Se lanzaron Al interior del hogar Para intentar rescatar A los miembros Atrapados De la familia Trágicamente Se perdieron numerosas vidas No obstante El alcalde El jefe de policía Y los ciudadanos Quieren agradecer Públicamente Al cuerpo de policía Su constante dedicación Al servicio Muy bien 4 de abril Del 72 Samuel A Carver Alcalde Vale Más cosas por aquí A ver Algo brilla ahí No sé Lo hemos visto Buscamos un teléfono Tiene que haber algo Vale, vale Tranqui, tranqui Hay que dar muchas vueltas Eso que brilla ahí Que es Una caja Hippie junk Pone A ver Símbolo de media luna TC Utensilio hippies Una caja de trastos hippies Dentro hay una gran luna creciente Con las iniciales TC grabadas Vale Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Taquillas Mira Una taquilla cerrada Tira de ella Reynolds Reynolds A ver Espera Comisaría Little Hope Es un parche de esos Que se aplican en la ropa ¿No? Bueno Una insignia Un parche Pero Llamadlo como queráis A ver Aquí hay una puerta Vaya Cerrada y bloqueada ¿No? Vale Por aquí A ver Celdas Mira Algo brilla ahí Lo he perdido Lo he perdido todo Marcas en las paredes Arañazos en la pared Lo he perdido todo Lo he perdido todo Vale No hay nada más Bueno Sigamos Nuestro objetivo Sigue siendo Encontrar un teléfono La puerta Yo la miré La taquilla también A ver Aquí nada Que me llame la atención Esa es la puerta En el despacho Ese ya ha estado Allí A ver ¿Puedo pasar por aquí Detrás? Que no se ve muy bien No Tendría que rodear Por la mesa Por ahí Por ahí Sí Esto es Ah Por aquí Es por donde Hemos entrado antes Vale Parece una cocina ¿No? O algo así No hay nada ¿No? Vale Aquí tampoco hay nada A ver ¿Qué llama tu atención? Allí Ahí ya ha estado Encima de las No sé que se me haya pasado algo Ya vi lo de la condecoración esa Y ahí ¿Qué es eso que brilla ahí? ¿Qué es eso? No Mira Una radio Parece una radio Zampa Está cortada Pues vaya A ver Por aquí nada Pues hay radio Pero no funciona Vale Teléfono No veo por ningún lado A ver si por aquí hubiera algo Nada No sé si ahora mejor Al haber encontrado la radio Ya si me deja No Me dice que está bloqueada Nada Tiene que haber un teléfono o algo A ver Vamos por aquí Eso ya lo vi A ver En este despacho creo que no ha entrado Mira El teléfono O sea Mira Tengo un teléfono Bingo Esto podría sacarnos de aquí No tiene línea Lógicamente Mierda Vaya Relájate Puedes dejar de reaccionar a todo como un crío Mira Falta el cable Tendría que haber alguno por aquí Vale Tenemos que buscar el cable del teléfono A ver Un cable del teléfono Mira Vale Estos son los trastos hippie Ahí no había nada ¿No? Dentro de la caja Solo había eso Que no lo vale para nada ¿Qué es eso? ¿El teléfono? ¿Qué opinas? ¿Contestamos? Venga Yo me ocupo Lo hago yo Cuidado Cálmate Profe No debería estar aquí ¿Se oye algo? Una mujer Parece que está mal Haz que se calme O no sacaremos nada en limpio Puedo ayudar Vale Tranquilízate ¿Quieres? Puedo ayudarte Pero Antes tengo que Saber ¿Dónde estás? Insiste Averigua ¿Qué coño está pasando? Se oye un diálogo Pero muy, muy, muy bajo Eso hago Dime ¿Exactamente dónde estás? ¿Estás en algún lugar del pueblo? Al entrar Se me aparecieron Un hombre y una mujer No los vi acercarse Los llamé asustada No los conocía Sus ropas Y su forma de hablarme Eran extrañas Mencionaron cosas Que no entendí Juro que no sé De dónde salió O qué quería de mí Ese hombre No pude comprender Lo que decía Debéis creerme Os lo suplico He sido acusada En falso De que ¡Suéltame! Ven, niña Hablemos No mentes Nuestro secreto Bajo pena capital De fuego eterno Tenemos un acuerdo ¿No es así? No diré nada Malvado Si oigo una palabra Un susurro Sobre Aquello otro Iré a por ti Al amparo De la noche oscura Y te impondré Un severo castigo Vamos, reverendo Se ha perdido mucho tiempo Ve con tu familia Ruego al tribunal Y al juez Wyman Que no se dejen engañar Por la acusada Satán es el señor Del embuste Sus siervos Fingen inocencia Poco pueden hacer Juro ante Dios Padre Inocente de los cargos Contra mi persona Calla, Amy ¿Qué cojones hacemos? Hay que estar callados Dejar que ocurra Y ver qué pasa No os ofendáis Reverendo Carver Pero mis vecinos Aquellos que me conocen No pueden hablar Contra mí Saben quién soy Que estoy del lado De Dios No dejaré Que me atrapen Tus engaños El demonio Se oculta Donde menos Lo esperan Mi esposa No es ningún títere Ruego que me perdonen Pero insisto Amy es inocente Imploro al tribunal Que ignore los ruegos De un hombre Cuyo mismísimo hogar Apesta a azufre Acércate Ahí Le ruego que concluyamos Estos asuntos Sin dilación No permitamos Que las fuerzas Del mal Cambien a su voluntad El presente pleito No Mary Mary, hermana ¿Qué ocurre? Pero Cumbo actualizado Mary pareció sufrir Un ataque En el juicio De Amy ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Has forzado a una niña inocente A pactar con el demonio Está poseída por obra tuya No cabe duda Eso no es cierto Reverendo ¿Qué tenéis contra mí? La verdad Saldrá a la luz Amy Pon tus manos Sobre Mary Veamos qué ocurre Si estoy en lo cierto Eso la liberará Del mal ¿Qué te pasa? Pues fuiste tú Quien la embrujó Déjala en paz ¡Deja en paz! Bien habla ¿Quién anda ahí? Dios nos ampare Ayúdeme Están con nosotros Están con nosotros Somos dignos de ayudarte Ya está Están con nosotros Están con nosotros ¡No! ¿Hacen falta más pruebas De que el demonio Está en Little Hope? ¡Orad todos! Pues el demonio Se encuentra aquí ¡Protegeos! ¡Orad a Dios! ¿Qué coño era eso? ¿Era real? ¿La quema de brujas No fue hace siglos? Fue hace más de 300 años ¿Y ese juicio entonces? Como he dicho antes No tengo explicación A la niña le dio una especie de ataque ¿Qué crees que estaba pasando? Es la niña que vive en el bosque Conozco a esa niña Angela y John La vimos en el bosque Esa mujer Mi doble ¿A qué se enfrenta Si pierde el juicio? La pena para las brujas En Little Hope Era siempre brutal Muertes violentas Ahogadas Ahogadas Quemadas Pues ojalá sea O Fuese Inocente Las denuncias Solían ser maliciosas Hechas con rencor O por Mentirosos Como esa niña Que disfrutaban Envenenando de manera brutal Sus propias comunidades No sé yo No parece que Hay algo más Andrew pensó que Mary Solo era una niña Y no podían culparla Por el juicio Pues la mujer del juicio Angela 2 Y algunos de los otros Parecían Parecían vernos Tienes razón Seguro que nos vieron Una niña Que nos ve a salir De la nada Podría pensar Que es brujería Y más en aquella época Busca las excusas Que quieras Para la niña Pero no confío En ella Nosotros No podemos explicar Lo que hemos visto ¿Cómo esperas Que una niña De hace 300 años Esa mujer Mi doble Parecía estar mal Traumatizada Sí Ha sido duro De ver ¿Por qué se parecía A Angela? ¿Te asusta Porque se parecía Mucho a Angela? Claro No puedes ver A alguien Que reconoces O crees Reconocer En esa situación Y que no te afecte Gracias John Por preocuparte ¿Quién es? ¡Eh! ¡Profesor! ¿Estás ahí? Venga Vamos ¡Eh! ¡Taylor! Estamos aquí No podemos abrir Las puertas Nosotros tampoco Estarán atrancadas Vamos a intentar Forzarlas En 3 2 1 Taylor ¿Eh profesor? ¿Habéis encontrado Algo útil? No No he visto nada Solo basura ¿Crees que Separarnos Fue lo mejor? Diría que ahora Estoy abierta A otras opciones Me alegra Que os lo paséis También Yo creo Que estamos En la mierda ¿Sabes qué le pasó A tu doble? La acusaron Por bruja No solo eso La juzgaron Culparon Y condenaron Hay que descubrir A qué se enfrenta La mujer ¿Qué es lo que va a pasar? Me gusta la idea Pero ¿Por dónde empezamos A buscar? Ya hemos ido Por allí Quizá la respuesta Esté En el camino Que nos falta ¿Qué demonios? Esto es de locos No sabemos En qué Nos estamos Metiendo Saldrá Morguesta Optimista Siempre Lo de Friki Es fachada Estás Hecho Todo Un Guerrero Bueno Volvemos A la carretera Principal Esta vez Con el control De John Lleva a tus alumnos Al pueblo Permanecer juntos Bueno amigos Pues Buen punto En dejar el capítulo De hoy Poco a poco Vamos haciendo Descubrimientos Está interesante La historia Veremos a ver Qué pasa Por mi parte Nada más Mandaros un saludo Nos siguen moviendo Por el canal Cuidaros mucho Poco a poco Poco a poco